Seguimos sacando la vuelta en Carolina, 10 de la mañana, 50 minutos, 10 de la mañana, 50 minutos, martes, entero helado, entero helado, entero frío, ánimo nomás, si usted está sintiendo frío, nosotros te mandamos un abrazo térmico, a esas sorrejitas locas, ¿cuál es el número para que nos llamen DJ Bolsita TT? 2, 2, 8, 10, 80, 10. Y el WhatsApp Carolina, WhatsApp Carolina. 5, 6, 9, 6, 2, 4, 5, 8, 2, 14. Aló, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenas, buenas, peladito, buenas. Bien, amigo, aquí, no sé si te conté, pero saliendo de una gripa. ¿Y usted cómo está ahí? Oh, qué bueno. Bien, hermanito, gracias, aquí en la, en la chamba. En la chamba, ¿y en qué champeas, amigo? Yo trabajo con perritos, paseo, hotelería, aviestramiento. Buenas, compito. ¿Dónde está el, el hotel de perritos? Acá en Barnechea. En Barnechea. ¿Cuánto está saliendo una, 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 una single? Una single para un perro más o menos mediano, 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 ni tan grande, ni tan chico. Mediano, depende igual, pero puta como, disculpa, como unos 15 mil más o menos, 12, la noche. 12 mil, 15 mil, o sea, a ver, usted dice la noche, o sea, ¿cuánto rato se puede quedar el, el, el perro ahí en la habitación? Todo, todo lo que el tutor necesite, todo el tiempo que el tutor necesite. Pero 15 lucas, entre 12 y 15 lucas, cuéntame. Claro. ¿Tiene desayuno americano, buffet, qué tipo de...? Es que, pucha, hoy en día los perros tienen distintas necesidades, entonces... Claro, claro. Claro, hay, hay algunos que no pueden comer ciertas cosas, entonces es mejor que cada tutor traiga, traiga su alimento, diga. Sí, su alimento. Por ejemplo, sucede en este hotel que los, los perros se roban, por ejemplo, las toallas, los guones, las pantuflas o las batas. Sí, a veces ha pasado, ha pasado, que se lo llevan. ¿Los perros se roban los champús como los, como los humanos? También, sí. Cuéntame, ¿les dan un bajatío a los perros o no? Claro, cuando llegan a veces. Cuéntame. Depende si se tienen que quedar esperando en el lobby. Amigo, ¿de repente contratan una pieza matrimonial para una pareja de perros? Claro, sí, para, como decíamos, cuando las personas quieren tener, que la perrita tenga cría, ahí me contratan a mí, pues yo les pongo ahí una buena pieza, película ahí, para perros, para perros adultos. Solácea, Solácea, Solácea ahí, Solácea ahí para que... Solácea, claro. Vienen a conspirar. ¿Les ponen películas porno para perros? Depende, depende. A veces, si lo solicita al cliente solamente. Preguntan acá a los cabros en el WhatsApp, ¿tiene piezas para perros veganos? Sí, ¿sabes qué ha tocado? ¿Qué me han dicho que el perro es vegano? Yo me lo tomo como tallo nomás, pero me ha tocado. Impresionante, compita. Nuestro amigo trabaja en un hotel de perros. Entre 12 y 15, Luquita, la noche. Entonces, cuéntame, amigo, ¿tienen jacuzzi para perros? Hay una piscinita para el verano. Oiga, compita, ¿y hay perros que van por el momento nomás? Claro, hay una guardería también, pues hay perros que van de 8, ponte, a 2, 3 de la tarde. Ah, ya por el momento nomás. Exacto, hay perros que viven en el departamento, que los dueños no quieren que pasen tanto tiempo solos, ahí se van a la guardería. Perfecto. ¿Qué tipo de actividades le hacen a los perritos en los hoteles? Bueno, es que cuando hay hotel no se le hace mucha actividad, pues más o menos se les da un paseo para que salgan a hacer sus cositas. Yo igual no tengo mucha capacidad, pues ando con pocos perros igual. Entonces, nada, pues se les da ahí, se les regalonea un paseíto e intentar interactuar con ellos todos en cada momento. Compita, ¿alguna vez te ha pasado en este hotel que un perro, no sé, ha llegado con dos perras a vacilar? No, hasta ahora no, hasta ahora no ha salido ni uno así. Cuéntame, ¿alguna vez en este hotel te han hecho perro muerto? No, todavía no tampoco, espero que no. ¿Tienen servicio de perra escort para los clientes? Ahí, sí, ahí conozco, es que no están ahí en el hotel, pero conozco el dato, yo le podría pasar el dato al perro. Impresionante, compita, impresionable, increíble, qué bonito que trabaje en un hotel de perros. Sí, me he leído, dale. Compita, ¿y usted de repente se levanta así como pateando la perra o siempre anda con buen estado de vida? Pura, a ver, ¿cómo normal? Pues te mentiría, si te digo que hay días que no pateo la perra, claro que sí. Amigo, ¿tienen convenio con el doggies? Sí, sí, tenemos convenio con el doggies. ¿El hotel es bueno o es un hotel de la perra? No, es bueno, cuatro estrellas y media. Impresionante, compita, impresentable. ¿Ha llegado alguna vez una perra buscando al salchicha? No, claro, no ha pasado. Siguiente pregunta. Compita, ¿qué perro famoso ha pasado por el hotel? ¿Qué perro famoso? Un... Eh, a ver... No, de algún famoso sí he podido, es que no famoso, pero alguien más conocido quizás. ¿Ya? ¿Qué tipo de...? Pero perro famoso no. Perros famosos, impresionante. Cuéntame, ¿alguna vez en este hotel se han quedado pegados una pareja de perros? Claro. ¿Colchados? No, no, eso sería un grave problema, sí, pero no, hasta ahora no ha pasado, porque igual hay que tener harto ojo ahí, que no entren perras en celos, y que no hayan perros ahí más astutos, ¿entendés? Hay perros que son astutos igual, que se pueden pasar el perímetro que uno les pone y... Hablemos un poquito de promiscuidad, ¿alguna vez se ha quedado el perro del Kaminsky? No, no. Cuéntame, hacen el... Mi verdad, ese dejaría... Hacen el... No, si no vamos a entrar en esa pasta base, esa se la dejamos al resto de los medios de comunicación, para que hablen de eso y tapen otro tipo de cosas. ¿Hacen el baile del perrito en las pausas activas? Sí, el baile del perrito ahí, para las fiestas. Compita, en este hotel solo se alojan hijos de perra. Sí, solamente aceptamos hijos de perra nomás. Cuéntame, Compita, ¿alguna vez te ha tocado un cliente malas pulgas? Sí, que sí, siempre hay uno que quiere como los servicios más especializados, ¿cachai? Pero siempre llega alguien ahí con su idea de lo que quiere. Compita, los clientes, los pasajeros de este hotel, ¿pueden echar el perro al agua? Bien, sí, en verano solamente, los sin verano nomás. Preguntan acá, ¿qué higiénica usan las perras cuando están en celos? Esos calzones anti... Cuéntame, ¿alguna vez se ha dejado caer Don Graff? No, hasta ahora no, ni el aeropuerto. ¿Alguna vez ha llegado a ese hotel el Pitbull Medel? ¿O una vez llegó con el perro, la Lexi? ¿Ha llegado alguna amiga a dejar la cachorra? No, no, no. Pura perrita sana, pura perra sana. Impresionante. Preguntan si ha usado el Ruch alguna vez. No, no, no. Siguiente pregunta del Hotel Canino. ¿Tienen baños propios o árboles adentro de las piezas? No, todos los baños están en la interferia. Cuéntame, ¿alguna vez ha ido a vacilar el peo a este Hotel Canino el perro Chocolo? Hasta ahora no hemos tenido ningún evento con Chocolo, pero lo estamos intentando contactar. ¿Qué hay de cierto que hay en la intimidad? Lo que más se ve es la pose Encuadro, mami. Sí, eso sí es verdad. Están bien fogosos los perritos. ¿Qué hay de cierto que para el verano iba de vacaciones el perro Lipigás? Sí, se le gustaba ir para ir a vacilar con las perritas que llegaban. Cuéntame, ¿tú tienes buena suerte o a veces sentir que anda ahí y me hago de perro? Bueno, yo me encuentro un cabro con suerte. Tengo salud. Cuéntame, ¿alguna vez se te han amotinado los perros? Eh, no, nunca. Nunca. Oiga, cuando les ponen música, ¿les ponen algo de Omega? Eh, sí, algo para que se reen. Impresionante, eh. Tenemos otra pregunta. Otra pregunta. Diga nomás. Nunca se ha quedado el perro Chocolo, entonces, ¿no? No, nunca, nunca. El Chocolo sí, pero el Chocolo no. Cuéntame, compita, ¿los perros policiales tienen algún tipo de convenio? Eh, no, es que con esas instituciones no trabajo yo, disculpa. ¿Qué hay de cierto que a ustedes los fiscaliza Don Graff? Es verdad. Él va ahí a valorizar a todos los perros. Última pregunta, última pregunta. Eh, ¿todos los perritos se van al cielo? Todos los perritos se van al cielo, sin duda, sin duda. Impresionante, eh. Ya, pues, compita. Ya, venido, muchas gracias. Ya, pues, compita, que le haya... Que le haya bonito ahí. Con el hotel de perro, que le haya bonito. No, 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 no Gracias.